Nothing ever comes easy, they told me it was just a dream, but I, I'ma prove I'm wrong Sobresales de mi traje, no traes pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body, I didn't know how to play The work, I keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now ooh, if I'm in love, give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the moon, make a girl wanna run I keep moving till the sun, come on, porque I'm in the party Y esto es fiesta, blow out your candles Let's have a siesta, we can try, pero no one can stop me Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I love music, I love flows El booty sobresale de mi traje, no trae pantis I love music, I love music, I love music, I love music, and I love music